No hay almuerzo gratis. Hola, hola señores, bienvenidos a este nuevo episodio. Ah, Luis, 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 ¿qué dijimos? ¿Quién es el conductor de este programa? Encima dice hola señores y no hola gente, como decís vos siempre. Hola, hola gente, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos con Luis, con Leandro, con Mariana y también con Jan Blas, que me pidió, cuando se enteró de lo que íbamos a hablar hoy, me dijo, tengo que estar ahí. Esta vez lo tenemos acá, en vivo y en directo. No me basta con estar a distancia, quiero estar ahí, porque tengo mucho que decir. ¿Cómo estás, Jan? Estoy bien. Bueno, llegó el Uber. Antes que nada, y mal que le pese a Leandro, quiero hacer un breve comentario semanal. Uy, la reputa más buena. Me voy, avísame cuando me deje de hablar de ese. Acerca de lo que no se puede hablar. Saben ustedes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero no digan nada. No. Estaba escuchando a un tipo que se refería a lo que está pasando. No voy a especificar más para no meterme en problemas, pero decía, lo peor de todo esto es que la gente va a terminar perdiendo la confianza de las autoridades. Y yo me preguntaba, ¿no es eso precisamente? Lo mejor, exactamente. ¿No es hora de que la gente pierda la confianza en las autoridades? Quizás ahora unos cuantos van a empezar a preguntarse, ¿no será que todo lo manejan así? ¿No será que esto no es una excepción? Digo, ¿no será que siempre que un problema se busca resolver mediante la intervención estatal, el resultado es horroroso? Estos últimos dos años fueron el mejor ejemplo del desastre que es cuando dejas algo en manos de autoridades estatales. Pero si no lo notamos, es porque estamos hipnotizados. Porque creemos que, bueno, eso, si no se hace cargo del Estado, nadie podría resolver ese problema. Digo, quizás este es el momento en que la gente empieza a despertar esa ilusión. Digo, por lo menos mucha gente. Por ejemplo, la ilusión de que la Constitución sirve para algo. Es algo más que un papel. Porque claro, la gente ahora dice, no, señores, yo tengo derecho a hacer esto, yo tengo derecho a hacer lo otro. Esto es anticonstitucional. Esto es anticonstitucional. No me dejan entrar al banco, qué sé yo. No me dejan entrar al club. Bueno, ¿y a quién vas a apelar? Poner que vas con la Constitución en la mano, con el original, con el papel original, todo amarillento en la mano. ¿Te sirve de algo? Leandro. Sí. ¿Ya estás de vuelta? Estoy, sí. Me echó una siesta, pero mientras. Pero dale. ¿Dónde estás? Estoy, yo prometí la semana pasada que iba a ser una historia fabulosa, y lo prometido es deuda para un servidor. Bueno, estoy en la isla Ferdinandea. Wow. Sí. Estoy, como ven, con buzos atrás mío. Sí, sí. Abajo del agua. Se escucha bastante bien para estar abajo del agua, la verdad que es bueno. Muy buen equipamiento. Tengo un equipo espectacular acá que me deja hablar y de hacer el programa desde aquí. Me llega muy bien la señal, además. Es una roca que está entre la isla, vos Mariana preguntabas, ¿no? Sí. Entre la isla Pantelaria y la comuna de Schiaca, claramente en Italia. Y está seis metros bajo el nivel del mar. Wow. Lo interesante es la historia de esta isla que quiero independizar aquí abajo del agua. Seis metros no es mucho, ¿no? Se hundió hace relativamente poco. Si levanta la mano. Casi que yo iba a la superficie. En 1831 emergió volcanes y movimientos sísmicos. Alcanzó cuatro kilómetros cuadrados y 65 metros de altura. O sea, 65 metros sobre el nivel del mar. Mejor dicho, en julio de ese año. En Reino Unido lo reclamó. Qué raro. Como propio. Y le puso el nombre de Isla de Graham un mes después. Después. El reino de las dos Sicilias, porque quedaba en esa zona, Italia todavía no existía. Pidieron al soberano, Ferdinando II, por eso se hizo así el nombre de la isla. Segundo. Ferdinando II. Ferdinando II, sí. Eran dos Ferdinando II. Sería Checundo. Es la segunda parte de... Escribí dos y me olvidé que era segundo. Pero sería Ferdinando Checundo. Bueno, entonces, ¿qué pasó después? Francia. ¿También? Sí. ¿Cuál es el interés de todos estos países en esa roca volcánica? Debe estar ubicada muy estratégicamente, supongo. Absolutamente. Está ahí el Mediterráneo. Puso, la bautizó Isla a Iulia, porque fue en julio que salió a la superficie. Y mandó gente a poner una bandera. Después el gobierno siciliano, de las dos Sicilias, del reino de las dos Sicilias, mandó una carta a Francia diciendo, loco, la isla está en nuestras aguas territoriales, ¿qué vienen a hacer acá? Pero mucho no... Me gustó el lenguaje diplomático que usaron. Así, así. Así lo que... En italiano igual, ¿no? Sí, sí, en italiano. En noviembre, la isla empezó en diciembre. O sea, uno o dos meses después de que mandó la carta. En diciembre ya se hundió. Se quiso desentender de todos esos problemas. Pero perdón. ¿Había gente viviendo en la isla ya, no? No, no, no. Mandaban gente a poner banderas. Aguantando los trapos. La isla resurgió en 1846 y otra vez la disculpa. Volvió a hundirse. En 1843 resurgió de nuevo. Volvió a hundirse. Desde entonces no resurgió más. Pero los sicilianos mandaron a poner una placa, que es la que está aquí. Ah, se ve, se ve. Bien pesada para acá. Por si vuelve a emerger, digo. Ahora lo estaduzco. Yo pensé que tú la estabas cazando con una bandera argentina. ¿Qué Argentina, querido? Vamos a independizarla. ¿Qué Argentina? La bandera de Fernandéa, obviamente. Esto está hundido, pero no tanto como Venezuela. Lo va a llamarle Andria. Los sicilianos pusieron la placa que dice así. Te lo traduzco lo que dice acá. La isla Fernandéa era y sigue siendo de los sicilianos. Así que, señores, estamos aquí esperando que resurja de nuevo. Espero que tengas bastantes tubos de oxígeno, ¿no? Voy a esperar una semanita. Y si no, bueno, mala leche. Pero mientras tanto vamos a estar esperando acá, porque si resurge y yo estoy acá... Hasta que te salgan branquias. Es mía, querido. Te quiero ver, Leo, superando esta historia. Es muy buena. No sé si quedan muchas micronaciones y menos con una historia tan apasionante como esta. Sí, sí, sí. Quédense tranquilos que Leandro tiene espíritu independentista para rato. Sí. Nos avisas si te encuentras a Aquaman por ahí. Demoraron los brillos. Pero ahí están, ahí están. Son muchos botones. Qué bueno, Luis, que le diste cierre a este segmento, porque tenemos otros temitas que tocar. Un par de huevadas más para hablar. La gente está dispuesta a hacer casi cualquier cosa con tal de huir del dinero fiat. Y eso es bueno, ojo. Pero ¿sabes por qué digo esto? Si hay algo que te da la pauta de lo que está la gente dispuesta a hacer para huir de este sistema cada vez más asfixiante, con normas cada vez más contradictorias y amontonadas una arriba de la otra es el paisaje que ofrece el mundo cripto. Me refiero no solamente a los proyectos, porque son mil, no sé, decenas de miles de criptos ahí. Pero me refiero a los que están ahí, entre las que tienen un market cap más alto. ¿Qué tenés? Meme Coins, Stable Coins, todas estas… Preminada Coins. Preminadas. Todas con logos muy lindos. Lo más importante es el logo que tengan, lo demás no importa. Preminadas o con la emisión dibujada de alguna manera para simular un alto market cap. Tenés Proof of Stake, son casi todas las nuevas, son basadas en pruebas de participación. Tenés directamente estafas, ¿no? La más prominente es esta Zoe, ¿cómo se llama? Zoe Cash. ¿Cómo? No, no, yo compré. No me digas un staff. Le decía a Rosina que ya es tan predecible. Es otra que compró, me parece. ¡Hola! ¡Abra, Doña Rosa! Sí, ¿cómo le va? Escuché a Laura, ¿dónde soy? Y yo vi un video en YouTube. Que estaba un gordito. Y le decía que iba a tener 35% mensual. Todo respaldado en oro en una mina. Y tenía un auto súper bueno. Y dije, bueno, tiene cara de confiable este cositor. ¿Cuánto le recomiendan que compré? ¿Ustedes que traen de criptomonedas? Toda la jubilación ponga. Toda la jubilación, 30 mil pesos. ¡Muy bien, muchas gracias, chicos! Para más consejos, tenemos el programa de hoy. ¿Sabes lo peor de todo? Es que te puede ir bien. Si entras y salís a tiempo, por ahí hasta Doña Rosa quintuplica su jubilación. El tema es salir a tiempo. Eso, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo sabes cuándo es salir a tiempo? Pero bueno, la gente... ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué Doña Rosa está tan desesperada por poner su jubilación en Soy Cash o proyectos por el estilo? Bueno, la gente necesita rendimiento. Si vos tenés tu dinero, vos ganás en dinero fiat. Y algo tienes que hacer. No puedes simplemente guardarlo. Y dentro del sistema fiat es difícil para el común de la gente, por lo menos. Hacerlo sin asumir grandes riesgos o directamente hacerlo. Hay gente que lo tiene vedado. Ahora, el inversor que se asoma al mundo cripto, y si el tipo es medianamente racional, la verdad es que le suenan todas las alarmas. Y no lo culpo. Es normal que huya. O si no, que si se queda, en general ponga su dinero ahí donde él percibe que es más seguro ponerlo. El otro día me llamó la atención una entrada de Reddit en donde un flaco, un argentino, decía me sobran tantos pesos y pedía a los lectores consejos de inversión. Che, ¿qué puedo hacer con este dinero? Me puse a leer por curiosidad a ver qué es lo que la gente está recomendando. Esos son consejos, obviamente nadie está pagando por esto, o sea, tomá lo que te dan, es a cambio de nada. Bueno, mi conclusión es evidente que las cosas tienen que estar mucho peor de lo que están para que la gente huya finalmente de las stablecoins atadas a dinero fiat. La stablecoin, recordemos, el dinero fiat es dinero falso y la stablecoin es dinero falso sobre dinero falso, o sea, respaldada en dinero fiat, en dinero estatal. O sea, que está sujeta a depreciación, del mismo modo que la moneda fiat, pero además está sujeta a riesgo de contraparte por sobre el Estado. O sea, porque ahí hay un emisor que puede fallar y que de hecho, yo diría, va a fallar. Y por otro lado que te dicen que hay un respaldo, pero ese respaldo, como en el caso de Tether, no existe. Exactamente. Hay reservas fraccionarias, hay todo lo mismo que en el mundo fiat, pero pasado a cripto. Sí, es que tenés doble. Tenés Tether, que emite más de lo que hay, y después tenés el banco que le guarda los dólares a Tether, que hace reservas fraccionarias con los dólares. O sea, es como que tenés reservas sobre reservas. Exactamente. Entonces, todas las stablecoins penden de un hilo y algunas son directamente fraudulentas, otras no, pero también están expuestas al riesgo regulatorio. O sea, en cualquier momento pueden dejar de funcionar. Y otra cosa es que, si vos tenés una stablecoin, vos estás expuesto también al riesgo de que te congelen los fondos. Claro. Entonces la gente no lo sabe. Otra cosa que me hizo pensar... ¿Para todas las stablecoins? Sí, sí, sí. Las stablecoins no son monedas descentralizadas. Ya ni Dai lo es. O sea, casi respaldado por USDC en un 60%, una cosa así. Por lo menos la mayoría o las que más se usan, y decía que otra cosa que me hizo pensar que las cosas tienen que estar mucho peor de lo que están para que la gente tome conciencia de estos riesgos, es que casi todos les recomendaban usar exchanges centralizados, como por ejemplo Binance. De vuelta. Acá tenés el riesgo de contraparte, tenés el riesgo de que el reporte empiece a ser automático, de que te pidan información que al principio no te pedían, de la persecución. O sea, no importa cuál es el exchange. Todos los exchanges, tarde o temprano, van a ser blanco predilecto de algún estado o de todos. Estás expuesto 100%, porque tenés que sí o sí dar tu identidad. Exacto. Entonces, chao, ya está. O sea, en cualquier momento te pueden decir, flaco, si no me das, no solo tus datos, sino tu declaración jurado, lo que sea, vos no podés retirar tus monedas. Es decir, por eso nosotros insistimos en que si no tenés tus llaves, no son tus monedas. En rigor, no son tus monedas si están en un exchange. Y no nos vamos a cansar de decirlo. La mayoría de la gente no nos va a hacer caso, pero en algún momento van a decir, estos tipos tenían razón. ¿Pero cómo? ¿Strike? ¿No es agorismo? ¿Estoy perdiendo de algo? Bueno, ahí tenés. Bueno, por suerte no escuché a nadie recomendando estas aplicaciones. Pero sí a mucha gente. ¿No? Con uno que debatiste. No, no, pero me refiero a personas serias. Ah, en ese hilo de Reddit. En ese hilo de Reddit. O sea, gente que no está metida en el mundo cripto hace mucho tiempo, que lo usan, que usan a las cripto como vehículo de inversión. Entonces me estaba fijando, a ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Entonces creen que están protegidos de esta manera, usando Stablecoins y usando Binance o algún otro exchange centralizado. Pero lo que me pareció es que esta gente sigue dominada por el viejo paradigma. ¿Qué quiero decir con esto? Que llevan los vicios de... No son vicios de ellos, son vicios del viejo orden. O sea, son vicios del sistema. No los estoy culpando. Pero quieren hacer rendir su capital y lo hacen de la misma manera en que quieren hacer rendir su dinero fiat. ¿No? Entonces no aprovechan las ventajas de este nuevo paradigma. En este nuevo paradigma, a vos nadie te puede obligar a usar tal o cual moneda. Y si no te pueden obligar a usar tal o cual moneda, entonces vos podés elegir una cuya misión no sea discrecional. Y es por eso que las ganancias más espectaculares hasta el día de hoy se debieron a la apreciación de la unidad monetaria de una buena moneda. O sea, de un bien monetario útil y escaso. La gente vio potencial en eso, invirtió y a esos le fue espectacularmente bien. Pero no necesariamente a la gente que estaba buscando un rendimiento nominal. O sea, que estaba desesperada por ganarle a la inflación. Y tú estás mirando el numerito. ¿Sí? A ver, la inflación es tanto por ciento. Yo necesito multiplicar estas unidades. No es así. No necesariamente. Entonces, no necesitas en este nuevo paradigma tener más monedas necesariamente para enriquecerte. Ahora, para enriquecerte sí necesitas saber dónde estás invirtiendo. Tenés que entender los distintos proyectos. Y ninguno de estos pibes que hacía recomendaciones dijo en ningún momento si no son tus llaves, no es tu dinero. ¿Sí? Ninguno advirtió acerca de los riesgos de las stable coins. Ninguno habló de los peligros de los exchanges. Yo te diría casi todos los cuales fueron alguna vez hackeados. Eso te da la pauta de las noticias que la gente no mira. Porque no es información oculta. No es que pasó una vez. Pasó miles de veces y con la mayoría. O sea, que o los hackearon o hubo estafas internas o desde que empezó todo. O sea, desde 2009 en adelante. Bueno, en 2009 no había exchanges todavía. Pero desde que aparecieron los primeros exchanges que hay estafas o que hay problemas. Problemas. O sea, de mil maneras distintas causaron pérdidas a los usuarios. Perdón. Si desconocen lo que sirve y solo tienen eso, por más hackeos o por más restricciones que haya y es lo que van a recomendar. Sí, pero vos cuando, por ejemplo, vas a hacer una compra de algo, cualquier cosa que sea, o te vas a meter en algún proyecto o lo que sea, por lo menos googleas, ¿viste? Fulano de tal estafa para ver si te aparece algo, por lo menos, si te aparece en alguna noticia o en internet está. Pero no, evidentemente ni siquiera hacen ese tipo de investigación. En Suey Cash no hacía falta poner estafa. En Suey Cash con solo verle el chalequito, esas camperas sin mangas que tenía el tipo, ya con eso te decía todo. Atención a la gente, camperas sin mangas es una bandera roja. Y gritando como un predicador. Cinturón gucilla tigresado. Auto último modelo. Atrás de una montana diciendo que ahí está el oro tuyo. Eso tiene que encender las alarmas, muchachos. No se toma conciencia de estos peligros. Y tampoco hay análisis de fundamentos. Porque cuando la gente recomienda, en el mejor de los casos, cuando se alejan de las stablecoins, que dicen BTC y ETH, que hoy en día son las que tienen un market cap más alto. Y porque miran la tablita ahí. Y porque las tienen en el mismo exchange. Sí. O sea, no las usan. Si las usaran, y si entendieran los fundamentos, no las recomendarían. Por eso ven en BTC. Esto eran los menos. Pero sí hubo un par de comentaristas que recomendaban usar las stablecoins y después guardar en BTC o ETH. Ahora, este concepto de que BTC es un refugio de valor. Y que un refugio de valor puede carecer de otra utilidad. O sea, que puede ser meramente un refugio de valor y nada más. Ya hablábamos de este argumento circular, no tiene ningún sentido. Pero digo, desde el punto de vista del inversor. ¿No entendés que si BTC no genera ganancias extraordinarias? O no sigue generando ganancias extraordinarias. Lo pierde todo. Supongamos que BTC deja de generar esas ganancias extraordinarias. Ya no va a tener caso de uso. Si el único caso de uso es reserva de valor. Bueno, ¿podés ponerte los rollitos en los ojos? Bueno, pero ¿cuál es la ventaja de elegir una moneda como esta que no tiene prácticamente utilidad en un bear market prolongado? Pongámosle. Y que vos no sabés, además, nadie sabe cuándo termina. Ya para el tipo que invirtió, sobre todo el tipo que invirtió en el pico. Esto del relato del refugio de valor. Y le va a parecer un chiste de mal gusto. Otra cosa que no escuché a nadie recomendar. Y no me llamó mucho la atención, porque supongo que en su mayoría son gente joven. Pero hablan de refugio y en ningún momento mencionan los metales preciosos. Oro, plata, qué sé yo. Ya sé que nada de esto es ideal. Sabemos que conocemos los defectos de los metales preciosos. Están muy lejos de ser la moneda ideal. Pero ahí están. Y son incorruptibles. A diferencia de proyectos cripto que no solamente son corruptibles, sino que nacieron corruptos. Muchos. Quizás la mayoría. Entonces, fíjate que todo lo que es controlar vos mismo tu dinero, lo descartan. Salvo quizás el dólar billete. Es que yo creo que no se dan cuenta en realidad de que no controlan ese dinero. No se dan cuenta. Como yo no me daba cuenta antes. Si yo lo ponía en un exchange, yo instintivamente seguía pensando que era mi dinero. Más o menos como cuando ponen la plata en el banco. Piensan que también tienen el manejo del dinero. Sí, sí. Y eso es lo que me hace pensar que todavía estamos muy lejos. Y quizás lo que necesitemos sea una crisis en serio. O que son tan jóvenes que no vivieron el corralito del 2001 acá. No saben o no leyeron la historia. No, pero no lo van a comparar con eso, Mariana. No, bueno, pero... Porque esto supuestamente está por afuera. Supuestamente. Claro, sí. ¿Cómo se percibe? Esas cosas pueden pasar. Pueden pasar. Y lo que vuelvo a decir. Hay noticias. O sea, hubo noticias durante todos estos años de problemas con los exchanges. Entonces eso me llama mucho la atención que la única recomendación sea esa. Me llama mucho la atención. Es que no conocen otra. Sí, sí. Sí, y vos... Yo ya estoy escuchando en mi mente las objeciones. La gente dice... La gente suele decir... No importa el propósito original. No, Marcelo, dejáte hincharlo con lo que dijo o con lo que quería Satoshi Nakamoto. Claro, el mercado quiere otra cosa. O sea, importa para qué lo usan. La gente quiere esto, la gente usa eso. El tema es que el propósito original es indisociable del diseño original. Si a vos te ponele que vos compraste una cripto, viene un fork y te cambiaron el diseño y vos ni te diste cuenta o ni lo sabés, vas a terminar invertido en un Ponzi. Si vos te quedaste en esa rama o usando un sistema que está condenado a fracasar. Ahora, cuando las grietas empiezan a aparecer en el sistema, ya va a ser demasiado tarde. Este es el problema. Sí, no sé si Luis iba a decir algo. No, que se me viene a la mente. Es como si tuvieras Ethereum, le quitas los contratos inteligentes y de paso aplaudes. Es como... Claro. Exactamente. Y le subís las tarifas, le quitás los contratos inteligentes y decís que es mucho mejor porque es más exclusivo y porque es un buen refugio de valor. Entonces, sí, si vos compras ese discurso, por ahí durante un tiempo mucha gente cree lo mismo porque, bueno, la campaña propagandística funcionó. Pero eso, la pregunta es, ¿se sostiene a largo plazo? Y si estamos hablando de una moneda, esta es una pregunta que hay que hacerse. Fundamental. A mí me parece que ven lo que en realidad es más inseguro como lo más seguro. Y es una ilusión que puede persistir. Si vos construís un edificio con materiales defectuosos, ¿se acuerdan cómo pasó en, creo que fue en Miami, ¿no? Sí, el edificio. Sí, el edificio. Se vino abajo un edificio y creo que el problema había sido eso. El material con el que estaba construido, no sé si el cemento era de mala calidad, qué sé yo. Bueno, Madoff estuvo como 20 años, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Con rendimientos increíbles, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que tirar el chart Madoff contra BTC. Pero capaz que le gana. Después que vos ibas ahí bien cómodo, vos y todos tus vecinos, durante años, durante muchos años, pero en algún momento, vos no sabes cuándo, esto colapsa con vos adentro. ¿Eh? Que sería lo que cabe esperar de una versión de Bitcoin sin mineros, o sin mineros adecuadamente incentivados. Esto es algo que nadie responde. ¿Cómo va a funcionar Bitcoin si los mineros no están adecuadamente incentivados para aportar poder de cómputo? Pregunta que nos seguimos haciendo y nos seguiremos haciendo porque todavía no tuvimos una respuesta satisfactoria. Pero la gente no se hace estas preguntas. Yo creo que el secreto mejor guardado del mundo cripto es que Satoshi tenía razón. Y no solamente en cuanto al diseño. Me refiero al diseño en sentido amplio, no solamente a la cadena de bloques. El sistema de incentivos. Exactamente. Me refiero al modelo económico. Claro. Modelo económico coherente y además probado, porque ya tenemos más de una década. Y un modelo de seguridad coherente y probado. Y ojo que esto sigue ahí. El fork de agosto de 2017 se hizo específicamente para salvarlo. Para salvar a Bitcoin tal como lo creó Satoshi Nakamoto. Gracias a ese fork, a ese último recurso, digamos así, del mercado, tenemos efectivo electrónico peer-to-peer. Con, yo diría, todas las cualidades de la moneda ideal. O, digamos, que conserva el potencial de convertirse en moneda ideal. Es instantánea, no requiere permisos. Es privada, pero a la vez es auditable. Si hace falta es auditable. O sea, la privacidad se puede ajustar. La distribución, eso también, desde el principio, sin privilegios. Sin una élite gobernante, como todos estos nuevos proyectos. Y que se auto-asignan las monedas y después toman todas las decisiones. Y además siguen ganando porque es... Crean una fundación. Crean una fundación y esa fundación tiene toda la moneda. Claro, tiene toda la moneda. Y además es prueba de participación. Con lo cual, cuantas más monedas vos tenés, ganás en proporción a ese número de monedas. Entonces, cada vez tienen más poder dentro de ese ecosistema. Bueno, además tenés una moneda que resistió varios intentos de control externo. Esto creo que no lo puede decir ninguna, ningún otro proyecto cripto protegida por prueba de trabajo. Obviamente, prueba de trabajo pura. Límite de 21 millones asegurado. Y ahora encima tenés los contratos inteligentes con Smart BCH. Exacto. Entonces ya tenés lo mejor de los mundos. La moneda que ya está probado que sirve y que sirve como efectivo digital. Más todo lo bueno de Ethereum que son los contratos inteligentes. Una segunda capa, pero opcional. Claro. O sea, no estás forzado a usarla porque la primera capa está discapacitada. Sí, sí. Y aparte, bueno, tiene quema también. La segunda capa le da quema. Y no es necesario, inclusive, no se necesitó un hard fork ni nada por parte de Bitcoin Cash para generar Smart BCH. Fue algo que se construyó sin permiso, digamos, por parte de Bitcoin Cash Note. Exactamente. Ahora, un poco es lo que vos decís de esta gente, perdón para volver a lo que decías antes. Entonces, el tema de la mentalidad, de seguir con la mentalidad, digamos, del sistema financiero tradicional, del estatus quo, digamos, financiero. Y ahora agregarle la modernidad de las criptos. O sea, la novedad de las criptos, pero sin la innovación real que es el dinero separado del Estado. Exactamente. Bueno, invierto en esto que es nuevo. Y se supone que porque es nuevo, porque está en la blockchain, porque tiene una blockchain, es bueno, ¿viste? Y en realidad es lo mismo, pero es un modelo 2.0, 3.0, no importa cuál. Soy Cash debe tener su blockchain, supongo, no sé, o usa una blockchain. Yo no sé, no sé qué usa. Mirá, con... Usa una campera sin mangas. Pantalones blancos. Con FST. ¿Usa botas texanas? No se veía la parte de abajo. Yo vi hasta... Por suerte no se veía. Por suerte es un detalle... Las chilenas abajo. Sobre todo si son botas blancas, mucho cuidado con eso. Con VST estás perdiendo el 7% ahora. ¿Cómo es eso? Con la inflación del 7% que estás teniendo. Ah, con VST estás perdiendo el 7%. Al igual, mínimo. Mínimo 7, eso digamos. O sea que es de stable coin, la parte de stable ya está. Unstable coin. Sí, sí. Claro, entonces... Atada al precio del dólar. Si el dólar se va al carajo, bueno, no es la culpa de VST. VST, perdón que me ponga el... Una caída... Ah, bueno, pero podrían hacer como... Ah, te digo que yo... No es culpa de VST, perdón. Aún estando bajo el agua, aún estando bajo el agua parece igual. Emergió como la isla. Solamente para decir eso y volvió a hundirse. Tiene para defender a Alejandro por cualquier problema si resurge la isla, pero también les quería comentar que el CDT es stable porque está establecido, estable sobre el precio del dólar. La culpa es de Juan Domingo Biden en todo caso y no de la cripta. Sí, sí, igual recordemos que el respaldo real, los activos que respaldan los tethers emitidos... No es tan... Antes era un dólar en la cuenta bancaria, ahora es un testamento, te ponen. En la parte de esa es una descripción como media rara, ¿viste? Activos. Una pila de ficha de póker, la pusieron en la caja de seguridad del banco y se paga... Minería de oro. Yo creo que soy cash, tiene más respaldo que tengo. No, no, tremendo. El efectivo real creo que era un 3-4%, una cosa así, ¿no? Dinero en una cuenta bancaria, sí, o sea, líquido, líquido. Reserva fraccionaria. Bueno, además, pero digamos que disponible es un 3% del total emitido. Estamos de acuerdo y nunca fue un proyecto serio. Desde el principio fue... No, no, bueno, ¿qué es y por qué existe y por qué lo dejan existir? Eso es para un programa entero. Bueno, otra cosa que no se mira, no se tiene en cuenta, es la relación entre el market cap y el valor que mueve la cadena. O sea, la actividad económica dentro de la cadena. Esto también, pese a que acá estamos aproximándonos a uno de los secretos mejor guardados del mundo cripto, y ahí es donde aparece la evidencia empírica en este caso de que Satoshi tenía razón. Me estoy refiriendo a BCH. Ojo, porque una cosa es el market cap, la capitalización de mercado. Precio por cantidad. Claro. Por cantidad emitida. Multiplicás el número de unidades emitidas por el precio de mercado y ahí tenés el market cap. Eso se puede simular. Dibujar. Sí, se puede dibujar con bastante facilidad. Y los nuevos proyectos... Me acordé en Smart BCH, en un momento hicieron un tema que se llamaban KTH, y me parece que en las primeras horas tuvo más market cap que BCH. Creo que eran tipo 20 billones de dólares, una cosa así. Claro, claro. Y tenía 6 dólares de liquidez, viste. Claro, exacto. Entonces aparecen y desaparecen. Claro. Entonces hay muchas maneras de engañar a estas tablas que muestran a los distintos proyectos ordenados por market cap. Pero lo que más importa acá es la actividad económica. Y esa relación entre... Y otra cosa es el tope de emisión. Si vos tenés... Fundamental. Si vos tenés una emisión completamente descontrolada, también tu market cap. O sea, el market cap de una mala moneda puede ser muy alto hasta que se desploma el valor. Si la emisión es descontrolada, nada te diferencia a eso del peso argentino o de cualquier otra moneda. Un 50% de preeminado es garantía de que te van a vender un 50% de las monedas. Eventualmente, eventualmente. Pero bueno, yo creo que todo esto que estamos hablando es lo que mucha gente ni se plantea antes de invertir. Y el inversor exitoso, lo lamento muchachos, pero hay un precio a pagar para que te vaya bien en cualquier cosa, en la inversión también. Es que tenés que estudiar. Para comprender a ver dónde te estás metiendo, necesitas estudiar. Investigar. Investigar. Necesitas un poquito de coraje para enfrentar nuevos desafíos. Si vas atrás del primer boludo que aparece, es como se llama el muchacho de los tolos y tortos. Los tolos y tortos. Hawkinson. Porque te pareció que ese era el camino y bueno. Tenemos al representante acá de... No, es el abogado del Cositorto. El señor Cositorto. Mirá la camisa que tiene. El honorable doctor en finanzas Cositorto. No voy a permitir que lo insulte, que lo difame, que lo calumnie. Le vamos a hacer una demanda. Le vamos a poner una demanda y va a tener que pagar muchísimo so de cash. Le vamos a vaciar los bolsillos de so de cash. Si podemos pagar con so de cash, entonces está bien. A ti te pagan con eso, ¿eh? A mí me pagan, sí, porque me dijo que está respaldado en oro. De una mina que él comprueba ahí. Un so de cash, dijo, un so de cash, un gramo de oro, dijo. Sí, es genio. La historia va a hablar. Como el mercado. La historia la va a absolver, ¿no? A Cositorto. Absolutamente. Bueno, a esto voy. O sea, vos podés ir atrás y quizás eso te deja tranquilo, pero estás asumiendo un riesgo enorme y no lo estás midiendo. Hace falta también paciencia, porque en general la gente sigue a los cositortos de este mundo porque quiere enriquecerse rápidamente. Y bueno, la paciencia es una virtud. Es importante investigar. Si vas a invertir, saber que esto no va a ser instantáneo. Pero si los fundamentos están, la probabilidad de que te vaya bien va a ser mayor que si los fundamentos no están presentes. Y también el tema de no creérsela cuando... Yo lo te voy a charlar, vamos a hacer acá de esto. No creérsela cuando tenés una racha de suerte. Porque a veces un inversor novato, o no novato, pero un inversor que empieza con una buena racha, piensa que ya está, esta ya la tengo atada, es por acá la cosa y sigue, 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 se envalentona. Y el tema es saber si estás haciendo... O sea, todo el tiempo tener un pie, digamos, en la tierra, ¿no? O sea, ver si estás realmente haciendo las cosas bien, siguiendo los fundamentos, como vos decís, o si eso es solamente una racha de buena suerte. Porque muchas veces después se la pegan de ahí arriba. Sí, sí. Cuanto más arriba estás, más duro es el golpe. En Bull Run, tirás una moneda a CoinMarketCap y te vuelven 10 monedas. Claro. Claro, bueno. Pero hay que mirar a tu alrededor, ¿no? O sea, si a vos te está yendo bien, fíjate si no que en realidad la marea está subiendo y todo sube y hasta la rata flota. Dese mierda, ¿por qué? Vos. No nos van a censurar por eso. Ya sabés cuáles son las palabras que no se pueden decir. No, yo porque por ahí hay niños que nos están mirando. Ah, bueno, niños, tápense los oídos. Ahí se tapó los oídos, Leán. Un abogado. Entonces, bueno, sí. No vas a tener los frutos de un día para el otro. No es así. Y si los tenés de un día para el otro, guarda. No te confíes, porque eso no significa que vos sos un genio de las finanzas. Significa muy probablemente que tuviste suerte. Por ejemplo, el ignorante. El impaciente. Estos van a ver al fork, a la bifurcación, necesariamente como algo malo. ¿Por qué? Y bueno, porque la incertidumbre. ¿Y ahora qué? ¿Y qué va a pensar Doña Rosa? O sea, lo ven como algo que hay que evitar a toda costa. Ahora, el que sabe dónde se está metiendo, el que entendió cuál era el propósito original, y bueno, va a entender que el fork en realidad es el precio a pagar por la libertad, por la descentralización. Por caso contrario, si no tenés la posibilidad de hacer un fork, ¿cuál es la diferencia entre un repositorio y un banco central que controla ese repositorio? El fork es lo natural. Si no te gusta algo, simplemente te dejaste, separás. Exactamente. Es un mecanismo de defensa pacífico. Absolutamente. ¿Querés que siga existiendo el proyecto original? ¿Te interesa la descentralización? ¿Te interesa la resistencia a la censura? ¿Te interesa la buena moneda? ¿Entendés la importancia de la buena moneda para una sociedad civilizada? Bancate el fork. Con razón, el apellido de Leandro es Leandro Fork. Te lo podía venir igual a una boluda. Los grillos respondieron a Luis, ahora seguimos. Ahora bien. Si a vos lo que te interesa es exclusivamente ganar en términos de dinero fiat, si vos, en tu opinión, el dinero fiat está bien como está, no hay nada que arreglar en el sistema, no hay nada que derribar, digamos, en el sistema monetario estatal. Y bueno, comprá cualquiera de estas criptos. Comprá bolivar fuerte. No, pero digo, me refiero a las que son ideadas por estos grupitos de inversores, de venture capitalists, que se dan a sí mismos la mayoría de las monedas. Comprá Balache, que solo tiene 50% de preeminado. O la otra, ¿cómo se llama? Solana, 70% de preeminado. 70% de preeminado. Las monedas se las quedan. Tranque la Fundación Solana. Si ese es tu criterio, elegí la que más dólares haya invertido en bombo publicitario, porque lo que ofrecen es puro humo, lo saben, pero a nadie le importa, al menos en el corto plazo. Entonces, es una estrategia para ellos válida. Y no te fijes en los fundamentos. A la larga, te prometo que te va a ir mal, pero en el interín seguro te vas a entretener. Me voy despediendo. Entonces, les agradezco a todos ustedes. Mariana tuvo que salir corriendo. Les cuento porque el bebé empezó a llorar. Pero lo vamos a tener de vuelta la próxima vez. A Leandro, en otra de sus micronaciones. A Mariana con sus noticias. Gracias a Luis, con sus chistes. No, voy a hacer un fork. Un fork del programa. Sin grillos. No hay almuerzo gratis. En vez de grillos van a ver risa embotellada. Como el chavo del ocho. Claro. Y a todos ustedes les digo también, muchas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos, por dejar sus comentarios. Den like, no se llaman amarretes. Estamos, creo que recién estábamos muy cerca de los 800, creo que teníamos 799 suscriptores. El próximo... A los mil, cuando lleguemos a los mil. Cuando lleguemos a... Yo invito a una cerveza. A todos nuestros suscriptores. La tienen que ir a reclamar a la isla. Cuando se levanta la isla, cuando la voy a reclamar. Hace fila. Chau gente, será hasta la semana que viene. Chau. 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 Gracias por ver el video.